Muy bien amigos, hoy les enseñare lo que es esta pagina llamada Fansleep que sirve para tener mas vistas en Youtube, tener likes en Facebook, tener mas suscriptores, páginas de internet, muchos diran que esto es una pagina de los llamados bots, como se llama bots, pero lo que yo pienso es que no son tanto bots, porque ahora si que la gente es real, pero nos pagan a cada quien o a la gente que da los clips, les pagan ciertos centavos, estos no son en dólares, son en euros, ya que estamos hablando, bueno yo estoy en el país de México y pues entonces el euro vale más que el dólar, por supuesto vale como entre 18 y 19 pesos, algo así, casi casi un dólar y medio por cada euro, esta pagina pagada en euros, y ahora vamos a, bueno, les voy a dejar el link debajo en la descripción del video, ya que quieren crear una cuenta, y como les digo pues aquí comprar afiliados de Facebook, comprar afiliados de Facebook, sin costos, rápidos, simples, seguridad, talala, todo eso, osea, no creo que sea una pagina que sea de bots, ya que los bots son programados para que den ciertos likes o ciertos reproducciones, pero de una sola computadora y si de eso se hace en un programa, estos no son, no, yo opino que no son tanto bots, porque pues en fin de cuentas, con la misma ganancia, tu pagas para que den likes o para que vean videos de YouTube, yo digo que no es tanto, tal vez un poquito tramposo, pero, pero yo pienso que, pues, está bien, la verdad, yo opino que está bien un poco, un poco está bien, tal vez si un poco ventajoso, pero para empezar a, a obtener reproducciones en YouTube, yo digo que está súper bien, bueno entonces vamos a inventar un nombre de usuario, ahí está, un nombre de usuario inventado, ok, ah no, me equivoqué, nombre, es el nombre, por ejemplo, Eric González, correo electrónico, ahí, una contraseña inventada, obviamente, como todo, verificar su contraseña, reglas, si se no está permitido registrar en el sistema de cuentas de Facebook personales, no existen, charara, 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 ok, entonces aceptar mi cuenta, entonces aquí ya no estamos registrando, muy bien, y vamos a esperar un poco, lo que sí, por ejemplo, pueden hacer un, para que no tengan, porque tienes que darle likes a páginas de Facebook, que son las que normalmente pagan más, pagan más por cada like que tú le des, obviamente, pero, la cuestión está en que, como explicarles, en que por ejemplo, hay muchas páginas que son rosas, o páginas así que a lo mejor a ti no te interesan, y pues eso, obviamente, si no, si no te interesan, pues mejor no verlas, no, entonces para lo que yo diría es que hicieran un Facebook falso, con otro correo, con el mismo correo, pueden tener dos, dos Facebook, y no hay ningún problema, obviamente, solamente para que tengan, 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 pues la disponibilidad de este, esa página, y puedan ganar, este, que más les diré, Fanslate paga los 15 euros, que 15 euros, más, más o menos, en pesos mexicanos, 15 por 18, más o menos, a los 300 pesos, más o menos, te paga, Fanslate pisa, para estar así dando likes, o ver videos, algunos están, son de risa, otros son, no, el proceso está tardando, voy a pausar el video, y ahorita regresamos, muy bien amigos, aquí estamos de correo, una vez ya registrados, entras a tu correo, y te mandan un correo, detalles de la cuenta, de Fanslate, y quisiera decir por registrarse en Fanslate, tu cuenta fue creada, y debe ser activada, antes, de que pueda utilizarla, aquí, en el siguiente enlace, la, 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 y otra vez a esperar, muy bien, pues aquí está, la cuenta ha sido activada, está completada, la cuenta, muy bien, y ahora vamos a Fanslate, muy bien, aquí estamos ya, nuestro nombre de usuario, el contraseña, y vamos a acceder, aquí está entrando, muy bien, entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer, dice el correo, enlazar cuenta con Facebook, o sea, son unos, unos simples pasos, para poder enlazar nuestra cuenta de Facebook, y poder ganar créditos de modo gratuito, siendo aficionado a otras páginas, o bien, puedes comprar créditos, paso uno, enlace, ok, aquí, nos va a mandar a Facebook, muy bien amigos, pues aquí estamos de regreso, y en, aquí estamos en Facebook, ya iniciamos sesión, obviamente tienen que ser con el Facebook falso, o, o el que sea, o el real, como ustedes quieran, y aquí pues nos ha, nos preguntan, si a recibir información, la, 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 y nada más ponemos a aceptar, o sea, esto no, no crean que les va a afectar el Facebook, o algo así, con esos mental virus, no, esto para nada, por supuesto, totalmente seguro, yo lo uso, de hecho este es mi Facebook real, así que no, para que vean que no, o sea, no, no los estoy choreando, como quien dice, vamos a esperar a que cargue, listo, ya cargó, entonces sale, ese, el that, se han actualizado sus datos, entonces ya cerrar página, y listo, aquí ya está cargando lo que, la publicidad, futura publicidad que hay como ven aquí créditos en euros eur de hecho nos acaban de dar 50 créditos 50 créditos y pues todo muy bien la verdad que se ve y es lo que les decía por ejemplo nos acaban de regalar 50 créditos ahorita muy bien entonces aquí damos clic en el primer anuncio bueno primer página de facebook ahorita les explico donde se localizan las que sale esto normalmente el link muchas veces se puede trabajar o atorar y nada más aquí le recargan la página que salga la página en facebook en este caso de que ya vemos que sale facebook el nombre no sé que sea y la verdad todo esto muy bien que aquí está cargando y luego que vamos a hacer es este de darle like a la página ahí sí dixi no sé qué pedo o sea entonces ya ya que está con el like vamos a la cuenta hoy cerramos esto y ahorita vamos a ver esto están 50 pero está cambiará 54 bueno si no cambia quizá el botón hacerle clip en la actualización y se va a actualizar sólo ahí está 54 y así ahorita que cabe este les enseño muy bien que prosiguimos aquí acabamos con los los likes de facebook como 5 y ya nos dieron 20 20 créditos más 0.35 euros ahora esto aquí para ver la lo que es la publicidad de facebook youtube y páginas de internet primero aquí es facebook twitter pueden hacer todas sus cuentas google youtube tráfico el tráfico de zonas páginas de internet de personas y libres muy bien así por ejemplo así como esta esta estas dos páginas pagan menos que la normales no será que cargue este de póker estar este nada más le dan clic aquí donde dice descargar para que se abra la página o aquí sin en el botón de descargar póker y nos manda a la página directa así es amigos aquí ya una vez que ya aparece la página abierta completa entonces ya cerramos y aquí nos va a acreditar como ven 40 centavos por los 40 puntos como quien dice y así sucesivamente con las demás ok está aquí por ejemplo en esta sala del reloj que el famosísimo reloj que de comunos que son 40 20 segundos algo así a 20 segundos 15 segundos de hecho esperando el contenido 15 segundos esperamos que terminen de posar muy bien entonces ya está terminado y quedamos el clip aquí en los créditos y ahorita el momento que esté cargando salir otra ventana una imagen que se han acreditado 0.2 créditos en su balance entonces ya podemos cerrarlo y damos el clip aquí en la bolita para recargar y aquí ya se cargaron los 0.2 créditos y así hacemos en youtube en página de google si tienen si no hagan una o sea no hay ningún problema porque siempre pues nos queda de hacer uno como quien dice y así sucesivamente amigos pues gracias por el vídeo comenten denle like suscríbanse tenemos más vídeos de cómo ganar tener un internet rápido fácil y sencillo y obviamente sin invertir ningún peso saludos amigos bueno 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 antes de irnos voy a enseñar cómo es el de youtube como es primero le damos clip en lo que es el vídeo sale un reloj de 30 segundos sale una página pequeña que empieza a cargar el vídeo muchas veces se traba y aquí se queda en esta ocasión si salió aquí está youtube se pone el vídeo pero por ejemplo no es necesario verlo nada más lo puedes pausar antes que se reproduzca y para no estar escuchando y nada más no cerrar esta ventana y esperar que se acabe en estos segundos y listo muy bien listo entonces ya que está que se cargó aquí sale este pequeño recuadro de gt agregar créditos y listo se empiezan a agregar los créditos de esta 0.04 y así van así van saliendo se acaban estos se salen sólo seis más actualizan y así bueno amigos aquí para tener más más vistas su vídeo aquí pegan sus últimas letras que está después de la v y w y aquí por ejemplo aquí tengo uno no me acuerdo que este que sea y le pones guardar y empieza a cargar y aquí todas las vistas que suelo le estén dando se van a ir contando de aquí de sus créditos está cargando exclusivamente bueno amigos gracias nos vemos y saludos